Este año vamos a hacer nuevamente cocineritos, el taller de cocineritos. Así que bueno, estamos muy contentos y planeando todo, viendo cómo lo organizamos, los días, los horarios. Así que bueno, ya empezamos a promocionar y el que quiera ir viniendo a preguntar, estamos dispuestos. Exacto. Es un espacio muy lindo. ¿Qué objetivos ustedes cumplen cuando tienen o llevan adelante esta propuesta, sobre todo con los más chiquitos? Sí, la verdad es que a mí me encanta. Estos dos años que no lo hice, me faltaba algo. Y como es, es una linda propuesta porque en realidad, viste lo que pasa en casa. A los chicos les gusta mucho cocinar, tienen inquietudes y uno no tiene tiempo. De, digamos, estamos siempre contra reloj y queremos terminar rápido. Y a los chicos hay que dedicarles un tiempito, darles, para que puedan trabajar y hacer, digamos, cocinar algo que pueda ser... Compartido. Compartido por la familia, para que no hagan ningún desastre, digamos. Para que lo que hagan sea una comida que se pueda compartir con la familia. Necesitamos dedicarle un tiempo. Un tiempo. Necesitamos también darle la oportunidad y los ingredientes de una manera determinada para que puedan ser aprovechados y no sean desperdiciados. Entonces, bueno, nosotros ya con los años de experiencia, esas cosas ya las manejamos. Y bueno, sabemos lo que podemos darle, lo que podemos hacer. Y lo que, lo importante es que lo que ellos logren sea un buen producto para que ellos se sientan orgullosos de lo que hicieron. Exacto. A mí me encanta ver cómo salen con la bandeja así, el pecho hinchado y que se llevan, pero después le quieren darle a la abuela, a la abuela, al vecino. ¿Entendés? Y bueno, y repiten las recetas. Es muy, muy lindo. Es bien. Además es un espacio para aprender medidas de seguridad, a compartir. O sea, cumple un montón de objetivos dentro de lo que es también la enseñanza, la educación. Sí, 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 porque bueno, medidas de higiene, lo básico, que las cosas las debemos llevar a la heladera, por qué las debemos llevar a la heladera, por qué se deben lavar las manos. Ellos tienen que traer su repasadorcito para secarse las manos. Hay un montón de cosas que nosotros vamos viendo en los procedimientos, el poder entender y prestar atención que una cosa va antes, la otra después. A lo mejor con los mismos ingredientes podemos lograr dos masas totalmente diferentes y eso son cosas que los chicos ya lo van asimilando y bueno, les va sirviendo para más adelante. Yo veo hace muchos años que hago el taller de cocineritos y ya veo nenas que, bueno, se están yendo a la facultad y que las mamás me cuentan que se hacen de comer y que quieren llevarse porque ellas quieren hacerse unas galletitas. Así que bueno, les dijeron, dámelos y yo, mami, quiero comprar estos ingredientes, tengo que tener porque yo quiero hacer masitas. Tienen todas las herramientas necesarias después. Claro, claro, y le pierden ese miedo a la cocina que por ahí, por ignorancia, por no saber, sienten miedo de fracasar, ¿no es cierto? Exacto. Vivi, ¿para qué edades está orientado este taller de cocineritos? ¿Se arman diferentes grupos? Mirá, vamos a ver, quiero que, por eso empecé temprano, quiero que vayan viniendo a ver las edades que hay. Está orientado a chicos desde los 4 años. Pero también hemos visto que, por ejemplo, digamos, hacemos grupos con variedad de edades y cuando ya llegan, qué sé yo, por ahí a los 10, 11 años, ya tienen otras expectativas. Entonces, por ahí, si los mezclamos con los chiquititos, por más que los más grandes se arreglen más solos y a los chicos les damos más atención, los ayudamos más, es como que hay cierta, digamos, que los más grandes se aburran. Exacto. Entonces, si habría como para completar un turnito de chicos más grandes, bueno, veríamos de armar un turnito con chicos más grandes. Ahí ya son otro tipo de recetas porque con ellos ya nos podemos desplayar más de otra manera, darle más herramientas. Sí, 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 la verdad que los nenes están muy entusiasmados con cocinar, está bueno que se entusiasmen. Sí, 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 ahora con todo este movimiento femenino, bueno, está bien, está muy bueno. La igualdad está dada en el taller de cocinieritos, seguro. Está bien. Así que, bueno, los varones también, ellos sí piden de venir, hemos tenido muchos varoncitos cocinando y la verdad que son muy buenos cocinando. Sí, bueno, vemos los grandes chefs y pasteleros que hay en Argentina salen de ahí, ¿no? Este es el semillero. Claro, así que bueno, a ellos también los esperamos, yo quiero que se vayan acercando, anotadas si así organizamos, porque estamos viendo si lunes o martes, así que bueno, depende de las demás actividades que van teniendo, gimnasia, la pileta, fútbol, patín, así nos organizamos y todos tienen la oportunidad. La modalidad de trabajo es traer los ingredientes, debido al costo de los ingredientes van a traer sus ingredientes, yo siempre trato de, digamos, la receta que hagamos el día, cada día ellos vienen, hacen una comidita, se llevan la receta de lo que hicieron y al final una lista de utensilios y los ingredientes que tienen que traer la próxima clase. Es importante que, digamos, que cuando preparen el bolsito para venir, tengan todo, porque si no después no pueden trabajar. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer comidas que sirvan como el alimento del día de la familia. Si vamos a hacer empanadas, hacemos una docena de empanadas, si hacemos una pizza, hacemos una buena pizza, si hacemos una tarta o alguna ensalada o alguna ensalada de arroz. O sea, que todos los ingredientes vuelven transformados a la casa. Claro, vuelven transformados a la casa. Y dentro de la cuota hay una porción de la cuota, una pequeña porción de la cuota, que está dedicada a los ingredientes que son difíciles de, digamos, de trasladar. Uno no sabe, qué sé yo, no sé. Viste que por ahí le vamos... Tres gotas de vainilla. Sí, o un poquito de un chorrito de leche, o el aceite, o por ejemplo los que llevan precocción por ahí para no hacerles traer un huevo duro, un arroz hervido. Eso yo lo... o la mermelada de membrillo que debe estar en una consistencia para que todos puedan trabajar cómodamente. Entonces, bueno, eso es lo que corresponde a esa pequeña cuota, parte de la cuotita del abril. Bien, bien. Bien, para finalizar, Vivi, ¿cuándo comenzarían más o menos? ¿En marzo, en abril? Mirá, también eso se está viendo. Generalmente siempre empezamos, nos organizamos en marzo y empezamos en abril. Pero si se daría que estamos completos y podemos empezar a mediados de marzo, podríamos también. Pero por eso, si se van acercando, nos vamos a organizar mejor.